Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos una vez mas a su canal Juegos y Servicios Tutoriales Hoy estamos de nuevo en ATS 1.41 con esta espectacular ranchera, una interranchera Quiero agradecerles a todos por el gran apoyo como siempre, ya somos mas de 3000 suscriptores A pesar de que he estado un poco ausente, intermitente, no he podido subir videos muy seguidos al canal Pero ustedes como siempre ahí dándome el apoyo, así que sin nada más que decir No olviden darle su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita Y comenzamos con el video Y como les decía chicos, aquí les traigo hoy esta espectacular Inter, ranchera desarrollada por El Flaco y actualizada a la 1.41 por Danner Trucker Con un espectacular romarco, que esta muy 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 bueno Vamos a mirar las mejoras que tiene, tiene muchísimas mejoras Donde ustedes la pueden configurar del modo que ustedes quieran Yo la tengo así, pero ustedes la van a mejorar como ustedes lo deseen, muchísimo mejor También el remolque, el remolque también se puede mejorar, tiene muchas mejoras Así chicos, que les recomiendo este super camión En la descripción del video van a encontrar el link de descarga como siempre Al igual que el link del mod de dinero y experiencia para que lo puedan mejorar Puedan tener mucha experiencia y desbloquear todas las habilidades Ya saben que la compran, se van aquí a compra de camiones Le dan aquí en marcas con modificaciones Y aquí esta chicos, ok Lo mismo van a hacer con el remolque Comprar remolque, se van a ir aquí Y aquí le van a dar en ajustar y lo van a configurar del modo que ustedes quieran Ok chicos, esta espectacular También alguien me preguntaba que la tecla F9 ya no funcionaba Para hacer la teletransportación del camión con la cámara 0 Y efectivamente ya no está funcionando en esta versión 1.41 del juego Pero es sencillo chicos, no se preocupen Ahora lo que vamos a hacer es ponen la cámara 0 Y le van a dar en oprimir control más la tecla F9 Que habitualmente era la de teletransportar el camión Y de esta forma lo van a hacer sin ningún tipo de problema chicos Ustedes también se preguntarán como hacemos para hacer viajes O hacer, llevar viajes con nuestro propio remolque Y es muy sencillo chicos Nos vamos a ir al menú de cargas Aquí donde dice mercado de carga, de trabajo perdón Y vamos a darle aquí donde dice usar tu propio remolque Para llevar una gran variedad de mercancías Hasta sus destinos, destinatarios Hasta sus destinatarios Entonces le van a dar aquí Y aquí van a encontrar la cantidad de cargas que haya Para ustedes llevar Ok, van a buscar una que esté en su ciudad No cerca en su ciudad Porque también hay algunas que están lejos Que están a 15 minutos, a 20 minutos de su ciudad Por allá a las afueras Entonces pues obviamente no queremos desplazarnos tan lejos A ir a cargar Así que vamos a buscar una por acá rápidamente Rápidamente, rápidamente Esta dice Girardot Esta dice Girardot Está en Pereira Aquí dice Pereira Vamos a llevar esta Le van a dar aquí donde dice fijar como destino en el navegador Ok Listo Si tienen alguna duda Abren aquí el mapa Y la carga está La carga está por aquí La carga está por aquí chicos Aquí está la carga en Frisbee Entonces van y la enganchan Van y enganchan la carga Y ahí si se van hacia su destino Ok Vamos a encender esta super máquina Está buenísimo Miren su interior No olviden configurar Las teclas Para subir las ventanillas Ya ustedes saben como Allá en axinar teclas Yo se los enseñé en un video anterior Y nos vamos Vamos a poner el GPS Y nos vamos a Enganchar la carga Ok De esta forma podemos Llevar Nuestra carga En nuestro propio remolte Chicos Este camión tiene un sonido Espectacular Escuchen su freno de motor Está muy 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 padre De verdad chicos Se los recomiendo Unos sonidos espectaculares Está muy muy bien Desarrolladito Los créditos Completamente Para los autores Como siempre Como siempre Los créditos Gracias por compartir Sus mod O liberar su mod Para que nosotros Los usemos Vamos a voltear por esta Mucho cuidado Que no vamos a hacer Daños Listo Vamos a enganchar Nuestra carga Y nos vamos Hasta nuestro destino Viene un compa Le jalamos A las cornetas Wey Y nos vamos A buscar Nuestra carga Derecho 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 Y aquí vamos Vamos a A enganchar Nuestra carga Que van mis chicos Uy Pasó un poquito Un poquito brusco Ahí Creo que es por acá Ya estamos llegando Ya estamos llegando A donde está Nuestra carga Creo que es aquí Vamos a darle aquí Y vamos a Aquí está Esta es Y le vamos a dar En aceptar trabajo Ok Y ahora si Tenemos que meternos Por aquí Tenemos que meternos Por aquí Hasta donde está Nuestra carga Chicos Vamos a ir A buscar Nuestra carga Vamos a ver Vamos a ver Donde está Que hay un bug Que hay un bug Con esta montaña Pero no hay pedo No se ve Ni siquiera La carga Está buggeado Toda esta Chingadera Pero se supone Que ahí Está Nuestra carga Soy malísimo Para reversa Malísimo Vamos a ir 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 Ahí vamos Soy super malo para reverse chicos Listo Le dan Enter Y ahí se está subiendo nuestra carga Por aquí está Por aquí está Vamos a salirnos de aquí porque hay un bug ahí Hay un bug ahí Maluco Pero si ponemos la cámara Del interior Podemos ver Y ahora si aquí vamos para nuestro destino Como pueden ver se ve lo más de chula Se ve muy bonita Nuestra carga Nuestro remolque Y nuestra Inter Ranchera Estamos saliendo con mucho cuidado Tenemos que cogerla un poco abierta No venga ningún camión No venga ningún carro Por acá no hay nada Y por aquí sí Y pasan esa toda No dan traigua de nada Y bueno chicos Esto Pues era todo lo que quería enseñarles Ahí miramos que Ya enganchamos nuestra carga Vemos que el destino Son nueve horas Veintidós minutos En la descripción del video Va a estar el link Como siempre chicos Para que vayan y lo descarguen Está súper bueno Está súper súper bueno este mod Tiene unos sonidos espectaculares Chequen ustedes ahí no más Y nos fuimos Estamos en el mapa de Colombia Colombia Mabcalo 1.41 En el ATS Este compa que Este compa que le pasó aquí Vamos a cogerlo un poquito abierta Que no vaya a venir nadie Y se puso a llover chicos Nos va a hacer un clima malo Para este viaje Pero no importa Igual yo no lo voy a hacer todo Porque el video se me haría demasiado largo Solamente estaba enseñándoles Cómo cargar con su propio remolque Enseñándoles las mejoras De esta De este camioncito De este mod De esta rancherita Desarrollada por el flaco Y actualizada La versión más reciente del juego Por Daner Trucker Aquí vamos Aquí vamos Toca muy despacio Muy suave Porque de pronto Hacemos Hacemos daños Ahí vamos Saliendo Ahí vamos saliendo Con esta espectacular Inter ranchera Los créditos Para los desarrolladores Chicos Están muy buenas Vamos a prender Por acá Limpia brisas Vamos a esperar Aquí un poco Aquí la vemos Sus licuadorcitas Sus luz de alta No Me tocó pasarme En semáforo En rojo El clima se puso pesado Chicos Se puso maluco El clima Ahí vamos saliendo Vamos saliendo Con la ranchera No mames No mames Le alcance a pegar Ahí al compa Ahora se puso molesto Y no nos quiere dar paso Chicos Se está cayendo Una tormenta Impresionante Muy duro Está súper dura Esta tormenta Está choviendo Impresionante La carretera Está lisa Está súper lisa Resbaladiza Aquí vamos con esta bestia Aquí vamos saliendo Con destino A Girardot Llove impresionante Chicos Pueden ver Esos Esos rayos Están cayendo Tan Impresionantes Andar muy suave La verdad Tocan andar Muy suave Qué rayos Caen Chicos Impresionantes Esos relámpagos Aquí vamos saliendo Por la vía Armenia Esta es la vía Armenia Pereira Armenia De Macalo 1.41 Chicos Disculpa 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 Compa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya saben Ya saben chicos Que cualquier Duda Cualquier Eh Pregunta Me la hacen saber Y yo con mucho gusto Estaré presto A responderle Chicos Ok El tema Está impresionante Yo me despido De ustedes Recordándoles Que no olviden Darles un buen like Suscribirse En el canal Activar la campanita Para que reciban Para que reciban notificaciones Cuando subimos contenido Al canal Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos Gracias.